Bueno, dice que al Gorila le pusieron un catalítico nuevo y la mosca creo que lo va aguantando. También para la cajetilla de Springfield, también para, ¿quién más por aquí? Para Rafael Rivera, que es por los odios, esposa, Sloven, para Toñito del Sapo. Otro saludito por aquí para Papo Ponce y su esposa en la sintonía de la 90.7. Y entonces, pues vamos a darle por aquí, entonces, ¿cómo es? Paso. A mi gran amigo, Nelson el Troqueador, que hoy viene a traerle otra reflexión positiva donde en algún momento dado se va a tocar el corazón. Buenas tardes Nelson, ¿cómo te encuentras? Amén. Seguro, el saludito por ahí para Carlos González. Y qué montón de solotas de música. Se comunicó conmigo mi gran amigo Cuco, que me dice que él le quiere enviar saludos y felicitaciones de cumpleaños a su esposa María, que en el día de hoy está cumpliendo años, así que, feliz cumpleaños para ti y para todas las personas que están cumpliendo durante el mes de febrero, el mes de la amistad y del amor. Ah, no, seguro que si por si acaso no llega uno. Siempre está pegadita por ahí a la computadora, ya no se le pierde un poquito de ser el pelote, así que ya le damos entrada a la reflexión del día de hoy. Adelante Nelson. Adelante Nelson. Adelante Nelson. Adelante Nelson. Adelante Nelson. De repente, Sipirchón, desde el cuerpo, golpe en la puerta y se detuvo. Al bajarse, vio que un ladrillo le había estropeado la pintura en la carrocería de la puerta de su esposo auto. Se bajó nuevamente, pero esta vez lleno de enojo. Vio un brusco hilo de 180 grados y regresó a la velocidad al lugar donde vio salir el ladrillo que acababa de alentar el hermoso auto. Salió del auto de un brinco y agarró por los brazos a un chiquito. Mándolo hacia el auto estacionado, le gritó a toda voz, ¿Qué rayos fue eso? ¿Quién eres tú? ¿Qué crees que estás haciendo con mi auto? Y empurecido, casi echando humo, continuó gritándole al chiquillo. Es un auto nuevo y ese ladrillazo que acabas de lanzarme me chocó. ¿Por qué no existe? ¿Por qué existe eso? Por favor, por favor, lo siento mucho. No sé qué hacer, suplicó el chiquillo. Le danse el ladrillo porque nadie se detenía. Lágrimas bajaban por sus menillas hasta el suelo, mientras señalando hacia el otro lado del auto estacionado. Pues mi hermano, le digo, se descariló su silla de ruedas y se cayó al suelo, y no puedo levantarlo. Lo llorando preguntó al ejecutivo, ¿Puede usted, por favor, ayudarme a sentarlo nuevamente en su chiquillo? Está golpeado. ¿Qué pasa mucho con mi chiquillo? Yo no entiendo, señor. Descriptiblemente impactado por las palabras del chiquillo, el ejecutivo tragó saliva y un nudo se formó en su garganta. Descriptiblemente emocionado por lo que acababa de pasarle, levantó al joven del suelo y lo sentó nuevamente en su chiquillo de ruedas. Sacó su pañuelo de seda para limpiar un poco las costadas y el sucio sobre las heridas del hermano de aquel chiquillo tan especial. Luego de verificar que se encontraba bien, le dio al chiquillo y ayer le dio las gracias, con una gran sonrisa que no tiene posibilidad de describirse a nadie. Dios lo bendiga, señor, y muchas gracias, Dios lo bendiga. El hombre, yo no se alejaba del chiquillo, mojando.